Este año Venezuela quiso romper con la celebración que es tradicional de la Semana América Latina y el Caribe en donde solamente se destaca el hecho cultural, única y exclusivamente y no se tocan los temas que tienen que ver con otros ámbitos de competencia de la UNESCO con los cuales los países de América Latina y el Caribe tienen un importante desarrollo en los últimos tiempos y además hace más de 15 años la Semana América Latina y el Caribe no tocaba el tema de la mujer y es muy importante el avance que ha tenido la región y muy específicamente Venezuela en el tema de la inclusión de las mujeres en donde además tenemos un ministerio de la mujer y en los ámbitos como por ejemplo el de la ciencia que en el mundo entero no se llega al 30% de participación de la mujer en la ciencia en Venezuela hemos pasado el 60% de participación de las mujeres investigadoras en el ámbito de la ciencia queríamos convertir de esa noticia, queríamos convertir esos logros también en parte de la fiesta de la Semana América Latina y el Caribe e incluimos allí con la participación de varios países de la región una conferencia extraordinaria que lleva por nombre o llevó por nombre Transformando el Futuro, Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe en donde se dieron cita diferentes mujeres de toda la región para hablar desde sus ámbitos, desde la educación, desde la cultura, desde los medios de comunicación desde la ciencia hablar acerca del desafío de los estereotipos que ha venido haciendo la mujer latinoamericana y caribeña hablar de la transformación de las mentalidades que debe haber para alcanzar la equidad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todos los ámbitos de competencia de la humanidad y toda esta actividad se desarrolló intensamente esta semana la que acabo de pasar y significa para nosotros, significa desde el punto de vista periodístico que lo hemos visto desde afuera una eficiencia y efectividad extraordinaria en las actividades y yo diría que ha sido muy importante la participación de la embajada venezolana porque creo que tú eres una extraordinaria dirigente digamos organizadora, locativa y de alguna manera eso se ha notado en los éxitos de esta semana en esta semana también tuvo la oportunidad María Alcira Matute que es la periodista de este programa en hacer una conferencia ¿en qué constituyó esa conferencia? Sí, bueno, esa conferencia que es la de la que hablábamos hace rato de transformando a futuros mujeres y niñas de América Latina y el Caribe por Venezuela tuvo dos intervenciones extraordinarias no lo digo yo lo dicen las ADG tanto de Ciencias Naturales como de Equidad de Género de la UNESCO que felicitaron ampliamente a Venezuela la primera intervención fue la de nuestra ministra de Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez que por cierto ella es la vicepresidenta del Comité Intergubernamental de Bioética porque Venezuela acá por la recuperación la preservación del derecho al voto que se logró en la 42 Conferencia General fue electa en el Comité Intergubernamental de Bioética y luego fue reconocido por el GRULAC por los países de América Latina y el Caribe el liderazgo de Venezuela en el ámbito de Ciencias que es extraordinario lo que está ocurriendo en nuestro país es extraordinario que el presidente Nicolás Maduro con todo lo que ha significado las medidas coercitivas unilaterales las agresiones porque ni siquiera son medidas son agresiones en realidad el presidente ha sido absolutamente consecuente con la inversión social ha sido para él la prioridad la inversión social a tal punto que con todo y que ha tenido un impacto según nuestro observatorio de medidas esas medidas en los ámbitos de competencia de la UNESCO nosotros ahora tenemos un importante despliegue de logros que mostrarle la UNESCO en materia de ciencias y eso lo hizo nuestra ministra en la primera parte, en el primer bloque de la conferencia con unas cifras que ella fue esbozando con respecto a la participación de las mujeres en la ciencia con respecto al semillero científico que es la forma de fomentar que nuestros jóvenes se interesen en la ciencia una gran preocupación en el mundo entero porque no se vislumbra que los jóvenes de la humanidad quieran estudiar ciencias en Venezuela sí en Venezuela hay un semillero científico lo que pasa es que hay una política hay una política una política que de hecho el nombre de la sala se llama profesora Ana María Fon y la profesora Ana María Fon fue premiada el año pasado aquí en la UNESCO es decir, hay una coherencia con respecto a la política en materia de inclusión social de inversión social por parte del presidente Nicolás Maduro y que ha venido además liderando como una mujer de la ciencia nuestra ministra Gabriela Jiménez que hizo una increíble intervención que la ADG Lidia Brito de Ciencias Naturales de la UNESCO calificó como excepcional los números de Venezuela son una excepción en el mundo y la capacidad de la ministra para no solo promover y proyectar esas actividades sino además para difundirlas es también muy importante así es y en la segunda parte del bloque de esa conferencia tuvimos la intervención extraordinaria de nuestra periodista María Alcira Matute ella tuvo a cargo un tema que está muy en auge en estos momentos en la UNESCO y que Venezuela tendrá que trabajar en eso porque nosotros somos parte somos miembros somos todos miembros del IPDC que es el Comité Intergubernamental para el Desarrollo de las Comunicaciones en la UNESCO y que ahora tiene como tema nada más y nada menos que la ética en las plataformas digitales y las redes sociales y todo este tema también que se ha venido descubriendo nos decía la jefa de equidad de género Begoña de acá de la UNESCO que los últimos estudios que realizó la UNESCO son alarmantes de los ataques que experimentan nuestras niñas y las mujeres a través de las redes sociales cuando están en un específicamente en un puesto de liderazgo sobre todo en temas como cambio climático y cuando están ejerciendo roles de científicas que investigan el cambio climático porque detrás de eso hay grandes intereses las grandes industrias que son las que contaminan el planeta que utilizan las redes sociales para entonces atacar a estas científicas que dejan al descubierto los orígenes de la contaminación del planeta ¿cuál sería en términos concretos la actividad que le corresponde a usted con la embajada naturalmente y ante la UNESCO ¿en qué consiste su actividad y de qué manera funcionó esa actividad en la semana de América Latina? bueno yo aquí en la delegación de la delegación permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO soy consejera digamos que nosotros aquí nos compartimos los roles somos complementarios y mi responsabilidad siempre ha sido la de digamos elaborar todas las los expedientes y las consultas todos los informes todos los análisis que sean pertinentes para apoyar el papel que tiene Venezuela en la UNESCO yo además la he visto a usted dirigiendo las conferencias que eran varias armando todo el aparato tecnológico para las conferencias también la he visto organizando otras actividades dentro de la semana e inclusive la iniciativa de un desfile ¿en qué consiste? bueno porque nosotros aquí hacemos de todo en realidad aquí hacemos de todo a la venezolana claro como debe ser nosotros 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 no tenemos límites cuando se trata de representar al país cuando se trata de 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 hacer todo lo que lo que tengamos que hacer para que la voz de Venezuela se escuche para que nuestra cultura brille para que se difunda lo que somos nuestros gentilicios nuestra cultura lo vamos a hacer esta es una organización muy amplia Isidoro que que tiene actividades que tiene temas que van desde la educación pasando por la ciencia la cultura la comunicación y la información y además tiene esto este espacio en el que ustedes estuvieron que es la semana América Latina y el Caribe en donde todos los embajadores todas las delegaciones y las autoridades de la UNESCO se acercan para entrevistarse para escuchar para ver para observar todas las cosas que los países tienen que mostrar acerca de su cultura que tienen que mostrar acerca de sus propuestas de lo que se está impulsando en la UNESCO nosotros por ejemplo en el espacio que tiene que ver con con la exposición colectiva nuestra exposición colectiva fue el Joroco que está aquí atrás una muestra que preparamos para ustedes la librería mediática aquí en la oficina del embajador estas fotografías que son del del centro de la diversidad cultural que nos las enviaron hermosas del Joroco que está siendo promovido para para patrimonio cultural y material de la humanidad nosotros por ejemplo hicimos nosotros mismos esta 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 puesta en escena con un liki liki de una diseñadora venezolana que quiso colaborar con la muestra de Venezuela y específicamente con el Joroco que se está promoviendo como expediente para la declaratoria de patrimonio cultural y material de la humanidad con el título el Joroco en un liki liki por ejemplo y eso se acompañó del documental que bonito de orquestas de orquestas y coros de Venezuela que tienen un programa de Joroco y Tamunangue para promover también en la UNESCO la labor que tiene la fundación Simón Bolívar en cuanto a la educación artística y cultural entonces tienes patrimonio tienes salvaguarda tienes industrias creativas y de la cultura tienes patrimonio vivo y también tienes educación artística y cultural que es lo que está promoviendo la UNESCO todo en Venezuela porque si hay un exponente un país si hay un estado que expone extraordinariamente todas las actividades de la UNESCO todas desde la ciencia abierta con la alianza científico-campesina que estuvo ese día en la conferencia también la representante del Sevilla en donde la participación es por encima del 60% de las mujeres en donde campesinas y científicas recuperaron las semillas autóctonas y ahora son una alternativa para la región y el mundo desde Venezuela con la ciencia abierta con las transformaciones sociales para lo positivo para los cambios positivos que es el programa MOS el mejor uno de los países uno de los estados que expone mejor todas y cada uno de los programas y actividades de la UNESCO sin duda alguna es la República Bolivariana no cabe ninguna duda nosotros como periodistas estuvimos conservando esa semana y nos sentimos francamente muy orgullosos que Venezuela la Revolución Bolivariana que es de alguna manera la que se enmarca dentro de nuestro gran país Venezuela estuviera presente y con el éxito extraordinario que se tuvo toda esa semana bueno muchísimas gracias entonces por esta lindísima conversación y esperamos que haya otra semana entonces de América Latina y del Caribe para que una vez más Venezuela siga siendo líder en todas estas muchísimas gracias a ti Isidoro muchísimas gracias a María Alcira Matute muchísimas gracias al Canal 8 y muchísimas gracias a todos los cultores y cultores a todos los científicos las científicas todos los que estuvieron representados acá el sistema orquesta los músicos las personas que hacen vida en la industria creativa en patrimonio vivo que estuvieron esa semana acá de una u otra forma representados y haciendo gala de la resiliencia de la resistencia de todo lo que además ha venido apoyando el presidente Nicolás Maduro con su estudinaria mente todos los días cada día cuando apuesta una y otra vez a la inversión social así que bueno muchas gracias a ustedes por estar aquí y los esperamos y muchas gracias a usted y especialmente viviendo al trabajo a la gestión extraordinaria que están haciendo gracias y a leer siempre y a leer de todo listo además la que usted ya pone a parita dale forma a todo para la edición yo lo voy combinando a la edición y a la